Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Resident Evil 2 Capítulo número 4, si no recuerdo mal Nos enfrentamos a un Tyrant, a Mr. X Un señor muy pesado, acosador, que eres un acosador Mi gente, un placer, espero que guste muchísimo este videito Tengo que decir que este personaje, el de, bueno, este Tyrant Me parece bastante guay, me parece bastante chulo Porque realmente es como inmortal prácticamente No digo mucho más spoilers, no quiero decir absolutamente nada Solo deciros que espero que nunca os curséis con uno de ellos Mi gente, un placer, nos vemos en el siguiente video Adiós Es que no sé qué dejar, porque digo, vale, venga, vamos a ir al baúl Al esto y dejo cosas, pero, ¿qué dejo, tío? ¿Qué dejo? Es que no sé qué dejar O sea, no sé qué dejar Literalmente, todo esto, importante Eso sí que podría dejarlo, si acaso, pero bueno ¿Eso se abre? Puede ser que sí, vale, antes de darle a eso Tengo pinta de que va a haber animación ahí Aquí tenemos más plantitas Vale, esto es una salida de emergencia, etcétera Vamos a darle a esto Está aquí abajo, vale Me acabo de gritar a imbécil, tú Pues hay mucha gente aquí, ¿eh? Hoy va dos plantas Ah, no, tengo espacio, tío Soy imbécil, tío He ido por las plantas cuando no tengo espacio ninguno Otra, ven, no, si es que total Nada, me mataron, ven aquí ¿A qué diferencia de esta pistola a la otra, eh? Es que la otra tardaba mil años en fijar, tú Pues mira, tiene que hacer esto antes de hacer otra cosa La que van a pegar en un momento para hacer el imbécil, tío Ahora sí que podré darle ya a eso en tuyo Vale, esto es para el agua, ¿vale? Para que se caiga el agua O eso acabo de creer yo ahora, ¿no? Entenderá ahora ¿Ves? Así podría ya pasar por ese pasillo, etcétera A ver, de momento podría ir En Oscoña, podría ir a... Vale, vamos a hacer cositas Vamos a ir a por la habitación Stars, ¿vale? Ya que tengo esa llave, ese USB Vamos a ir para allá, ¿vale? ¿Es por aquí? No es por abajo, ya que por el momento vale Es por abajo, es por abajo mientras Y ahora regresamos, ¿vale, gente? Es que sé más o menos lo que se ve, ni si lo sé Porque, como ya he dicho, jugué esto en su momento Y, en fin Sé que se viene vaina Ah, bueno, pero de momento no puedo regresar para otro lado, ¿no? No está comunicado con ningún sitio A ver, de momento no puedo ir para allá Vale, vamos a curarnos Vamos a prepararnos Esta manivela me la voy a llevar Voy a coger buena mierda Ah, claro, no tengo espacio, claro Vale, esto vamos a quedar aquí Guardamos, guardamos Eh... Guardamos de momento Me lo llevo Pólvora de calidad blanca Estaría muy bien si tuviera algo que... Con lo que hacerlo Pero nada, vamos a coger la pólvora que tengamos Esto me lo voy a meter para curarme entero, bro Vale, y que nada hace que nada Tengo tres Vamos a pillar las tomas Ah, bueno, tengo... Vale, vamos a pillar esto Usamos Vamos a pillar esta aquí El chave de menos tendría que llevar de momento, ¿no? Entiendo No tiene 12 pólvora Solo tenía uno Bueno, es que mira la pólvora que tengo, ¿sabes? Vale, así ya tengo ordenado todo Pues sí, no tengo la pólvora aquí Guardamos Vale, pues voy a tener que jugar o luchar con esta Ah, pero tengo bastante cositas, ¿eh? Guarda la guardadora Ahí está La guardadora, amigo Me va a haber pasado el secreto del bicho ese, ¿eh? El cabrón El cabrón Si no, las llaves me las llevo Me llevaré todo eso Vale, pues hacia arriba Y voy a saber lo que se viene por aquí O estos creo Si no recuerdo mal Me fallan muchas veces la memoria Es por el balcón por aquí Vamos a coger todo esto Vamos a pillar también la de abajo Que nos hará así la mezcla Nos va a dar vida y tal Vamos a ir primero para abajo, ¿vale? Vamos a coger la... Las plantitas Las hierbas Vale, hay una allí Otra está aquí abajo Mira cómo se te ha muerto, tú Vale, esta la combino Y la otra me la quedo sin más A ver Ah, pero si puedo ir, a ver Ah, no puedo ir por aquí No, pero aquí no puedo ir, ¿verdad? No, no puedo No Vale, a ver Oh, venga Y ya, me lo imagino Sí, me lo imagino que no... En fin Ahora vamos a ver qué es esto, ¿vale? Preparan sus culos Eh, munición, gracias Preparan sus culetes, ¿vale? ¿Tengo tableros? No, lo dejé Vale ¡Hola! Vale, os presento a Tyrant, ¿vale? Un puto monstruo Un bioarma Creada literalmente Para joder a todo el mundo En este caso a mí Es inmortal Por lo que no puedo hacerle nada, ¿vale? ¡Corre! ¡Corre! Vale Bueno, a ver Inmortal, inmortal En la serie he visto que se le puede matar y tal Pero bueno Ahora vamos a tener literalmente A este pesado todo el rato con nosotros Vale Ya hemos comunicado los dos estos Vale, hemos comunicado todo Ahora va a convertirse en el juego En estar huyendo constantemente De este soplacaitas Literal Vale, podemos ir a la sala de espera Y ahí iremos al lobby Vale, vamos a ir al lobby Mr. X Mr. X Pero es un Tyrant Vaya Este se llamará como tal Mr. X Pero es un Tyrant Entiendo A ver si está por aquí Marvin Eh, sí, está ahí Marvin ¿Aquí estaba igual la caja fuerte? No No, no, no O sí Sí, ahí viene la caja fuerte Sí Pues podríamos ir ahí, ¿eh? Para pillar esa... Bueno, de hecho Coño, si estamos ahí A cargarla Viene para acá el tío este por aquí De vez en cuando lo perdemos, ¿no? Hostias No es el caso Hostia, que viene Pensaba que no venía tú ¡Corre! ¡Corre, Claire! ¿Se va a enfrentar a Marvin? ¿En serio? No creo, ¿no? ¿Viene conmigo? Y Marvin aquí Marvin Yo que tú me movía, ¿eh? Ahí va Que es un zombie No, hombre, no Ala, el guantazo La ha pegado al Marvin, tú ¡Eh! Que estoy en esta zona, ¿eh? No puedo, ¿eh? No puedo hacerme nada, ¿eh? Estoy en esta zona Está adiqueto Vale, imagina la zona de los stars Pero antes tendría que coger un par de cosillas Menos mal que aquí hay pausa No es como en el 7 y en el 8, sino Vale, tenemos que coger esta llave Esto lo guardamos Vamos a guardarlo La guardamos Y ya está, en principio La manivela me la tendría que llevar Hola, ¿qué tal, amigo? Qué pobre Marvin, ¿eh, tío? Es por aquí, ¿verdad? Así tenemos que ir a la sala de los stars Segunda planta en tuyo Vale, segunda planta Así que tenemos que subir Vale, tenemos que ir por la oficina Por aquí arriba Corre, amigo, corre, corre, corre Vale, tenemos que subir Es un pesado, ¿eh, tú? Vale, subimos Vale, subimos Bueno, espero que hay más malos aquí Eh, tenemos esta llave, ¿verdad? Sí, tenemos esa llave, la roja No me lo creo, un puto No me lo creo, tío, ¿en serio? No, corre, corre Espérate, espérate Eh, espera, espera Me estoy poniendo eso, espérate Aquí, aquí, corre No, 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 este no, tío Ay, 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 ay Ay, que me enchufa Vale, tenemos una herramienta Pues muy guay, la verdad También tenemos un puto Tyra A mi señor, al mestre Que se destacan los huevos aquí Vale, pero es que no podemos pasar No me lo creo, tío ¿Qué es eso? Una granada, vale Ahora la pillaré Me va a llevar al cuarto oscuro Pero de verdad, tú Vale, pero es que no podemos pasar Porque no tenemos la llave verde Ahí está Una porborita O sea, una granada, perdón ¡Corre! ¡Ay! Lo peor que tenemos aquí Mi imbécil es este, tú ¿Por aquí es? Vale, sí, tenemos que ir arriba ¡Corre! Vale, zona segura no puede estar, ¿no? ¡Corre! No podrá entrar O sí puede entrar el cabrón En esta zona segura No creo, ¿no? Vaya, al menos mal, tú ¡Uf! ¿Y por qué no lo mata? Díganme, chat Porque es inmortal, gente No se puede matar No se puede matar Es como... Jack Jake Jack Era el del 7 El enemigo principal y tal No, es que cada vez Eso hace una segura Ya, ya, ya Sé que hace una segura Lo de antes también Y ahí estaba el Marvin, ¿no? Que le ha pegado un guantazo al pobre Vamos a llevar a esto Revelemos esta penícula Taquilla P3 P3 Es D C M P3 Intuye planta 3, ¿no? Eh, no puedo verla No, vale Bueno, planta 3 Intuye que sería esta Esta de aquí Vale Estoy un poco heredita, ¿vale? Así que como estoy un poco heredita Una herramienta larga y fina Mmm, como te gusta, eh, amigo Vale, pues esto por aquí Mira, esta ya la tenemos Así que podemos guardarla Ya que estaba en rojo Como estabais viendo Eh, vamos a llevarnos Esta ¿Cómo estoy? Estoy en atención Cuidado Atención Le habla la policía Vale Eh, gran parte de tu salud Recibe Esto Vamos a usar esta, eh Vamos a usar esta Sí, vamos a usar esta Estoy bien, bien Bueno Eh, al menos estoy así Estoy cuchi, ¿vale? Vale, vámonos Eh, pistolita No se ve el cabrón de aquí, eh Sí, sí, no Viene hacia arriba el todo ¿Dónde está el imbecil este, tío? Vale En la taquilla estaba Vale, aquí está la oficina de los stars Vamos aquí Está aquí metido, ¿verdad? ¿Por qué se escucha tanto al imbecil este, tío? Es por las duchas, ¿en serio? Se ha pirado Está aquí delante, ¿no? El imbecil este Tengo una armada que está cargada, sí Como lo hemos fulminado, eh Al otro, también te digo, eh Vale, la oficina de los stars Aquí es Que no está aquí, ¿no? Vale, cierra, 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 cierra Cierra la partita Cierra la partita, amigo Vale, pues esto por aquí Perdón, este no era Aquí, usamos Oh Dios santo, hermoso, bendito Armory Authentication account Mucho que ha hecho, amigo Es que es un placer que me haga caso, la verdad ¡Eh, la UCI! Let's go La meca 11 Bueno, tú llámala como quieras Vale, de hecho, vamos a poner este ¿Cómo puedo renombrarla, tío? Acceso rápido El 1, esa es El 1, 2, 4 Me gusta, me gusta, me gusta ¿Eh? ¿Tú qué es? Carta a los stars A mis colegas de stars ¿Cómo os va en esa comestradia tan anotina? Aguantando el tiempo contra el viejo Irons Pues yo acabo de volver de una cita con una tía buena Uf Os imaginaréis lo que hicimos bajo en su enorme paraguas Uf Europa es solucionante Wow, man Un mes no es tiempo suficiente para verlo todo Pues a ver, es que Europa se piensa que es como un barrio, ¿no? O sea, los americanos se piensan que Europa es como un barrio Vale, y en plan, uf, mira, aquí está Francia Mira, vamos a ir ahora a París O sea, París, digo Alemania En fin, americanos y sus locuras Quizás amplíe mis vacaciones otros seis meses Barry, ni se te ocurra presentarte aquí No querrás hacer llorar a las chicas monas Uf, ¿verdad? Ya me ocupo yo de las nenas Oh Jill Si Claire contacta contigo, dile que estoy bien Chris Redfield Ahí va mi hermano Qué cabrón, mi hermano Un mujeriego, ¿eh, tío? Mira Le habla a Jill Dice Jill que si Claire te contacta contigo, dile que estoy bien ¿Y tú qué sabes? Vale, aquí nos queda algo Ah, podemos coger esto igualmente Vale, ya está, esto ya está enteramente Ah, que habrá puertas solas al imbece Vale, pues tenemos aquí una llave Que es la almacén de las sábanas Tengo 20 balas solamente Ahora sí que vamos a necesitar Ya el balas de esto Esta es la llave de picas, esta Y no sé si necesitaríamos más esta llave Si, mirad, ¿veis? Ya acabamos de terminar con esta llave Ah, ya sé yo Vale, hay caja fuerte, gente Se viene puzzlecito Venga, vamos a hacerlo Vale, a ver Space Vale Hola A ver qué es con esto, vale Vale Tres Venga, ocho, tres Perdón, ocho, cuatro Ocho, cuatro Tres Dos Pasé que, Carlos Yo sería hacer la memoria Pero mi memoria también está limitada, la verdad Ese siete Sería Ocho Cuatro Tres Dos Tres Siete Y de que era sería Diríamos tres oportunidades, ¿verdad? Vale Y ahora Fiti, fiti, tic, tac, tic, tac Pues nada, chicos A tomar por culo Y el que queda Let's go Qué facilito, ¿eh? Sí, mucho Tuturu, tuturu Pero tenía que apuntar, la verdad Venga, ya tenemos el espacio A esta tope Grande, mi titán Grande Vale, ha merecido la pena Venir hasta aquí La verdad, ha merecido la pena Vale, ahora tenemos que ir Hacia la sala de Sperax Para acá, ¿verdad? Sí Me ha resultado raro Que no haya puesto Una Vamos a ir al lobby primero, ¿vale? Me ha resultado raro Que no haya hecho literalmente Ninguna animación, ¿verdad? Una cinemática Cuando ve por primera vez a Tyrant Es decir, a Mr. X En plan de ¿Qué es esto, tío? What the fuck Le pega un par de disparos Para que nos haga ver Que es inmune a los tiros Y etc, ¿sabes? Pero no sé Tío, lo tenía que apuntar, gente Lo tenía que apuntar Porque si no era bastante complicado ¡Eh! Que venía detrás mía Ah, no, no Pensaba que venía detrás mía Ahora sí que viene ahí Tonto ese, tú Me voy a guardar cosas Esto se guarda En la tecla me la voy a llevar En este momento Le voy a quedar aquí Esto lo guardo Y en principio ya estaba Bueno, se ve con forma de insignia Esto igual lo debería utilizar Pero al menos no me hace falta De momento, ¿eh? Aquí viene el papa Ya notas este, ¿verdad? Ahí viene, míralo No pasa nada con Marvin, ¿verdad? No Vale, tenemos que ir ahora Hacia Me he perdido Ha sostenido Completo electrónico No tenemos que ir ahora Me he perdido completamente Ni tanto Pip Pop Vale, depósito de seguridad Además hay el depósito de seguridad Que es por la oficina de arriba Antes que venga el Tonto huevo ese Vamos a entrar a Por lo nuestro, ¿vale? Se ha caído muerto De gilipollas ese, tú Vale Vamos a hacer esto rápido Es el 203 203 Corre, corre, corre 203 Corre Gracias Está aquí conmigo, ¿verdad? Vale, es el 208 Está aquí Vale, está aquí, está aquí Vale, vale 20 Vale, 102 Corre Que sí, que sí Ahí va Vale ¿El otro cuál era? No me confundió 208, vale Hola, amigo Hola 208 Hemos dicho, ¿no? ¡Ah! 208 ¡Hopale! Menos mal que es un poco imbécil Pero bueno Vale Tenemos aquí todo este ¡Hostia! Me van a pillar los dos ¡Ay, va! Mierda, la he liado Eh... Tenemos que usar esta palanca ¿Dónde coño iba a ir? Vale, esto ya lo hemos hecho Vale, tenemos que ir ahora Hacia la biblioteca Que es en la planta Dos Hay que ir a la planta número dos Claro, me van a reventar Vale, ya va Vaya cómo me han hecho, por favor Menos mal Vale, por aquí Corre, corre, corre Vamos a curarnos si podemos Perfecto, nunca me cojo cura ¿Para qué? Dirá caramelo Si luego es una máquina y se salta todo No, Lickers ¡No me das! ¡No! Hijo de perra, tío Tiene que haberle pegado con toda la mierda en la boca, tío Por aquí Biblioteca Usamos esta vaina Aquí ya sí Y es con la palanquita Así podremos ir a la habitación de arriba Aquí, con esto Esa, esa, esa Ahora ya podemos hacer eso, ¿verdad? Vale, ahora sí Ahora tendremos que ir para arriba ¿Dónde está la escalerita? Aquí hay una escalera Vale Ahora viene el Mr. Akers Señor Akers De los huevos El Tyrant Porque eso se me rompió Pasaremos para allí En principio creo que está bien, ¿verdad? Creo que sí Oye, me lo tienes ¿Te puedo recomendar un juego? Se llama Control Es como Resident Evil Pero es un poco más confuso ¿No puedo soltar de aquí, si en serio? ¿En serio? ¿Pero es casi idéntico al Resident? No sé, le echaré un mitazo Control Ah, el Control no era este juego Que la... Que la traducción al español O los... Sí, bueno Sí, la traducción al español Era malísima No la traducción Sino más bien El doblaje al español era malísimo ¿Puedo mover este? Ah, que puedo mover los otros Vale, vale, entiendo Si puedo mover los otros, sí Claro, claro Ahora entiendo, amigo Ahora sí que entiendo Vale, vale Claro, ok Moví al principio uno de ellos Bueno, es este Ahora sí, amigo Ya entiendo, claro Eh, aquí hay algo Me parece debajo de ese, ¿no? A ver Ah, pues no No Es una burra No salta No, no La verdad es que Es una dama Vamos, que con Leon pasa igual Simplemente que son imbéciles Pero bueno, entiendo que sea para darle un poco de De tema de puzzle Y tal y cual Lo característico de los Resident Evil Vaya Es normal ¿Podemos mover todos a la vez? No creo No, no soy un puto Hulk, ¿no? Ah, es que estoy arriba de todo, tú Eh, ahí hay uno, tú ¡Alto la policía! Soy Claire Ralfit Soy Claire ¡Hostias! Coño Se me lo esperaba, eh, tío Se me lo esperaba, eh Se me ha asustado, eh, amigo Me has asustado, que lo sepa Eres un puercus, eh Torre de reloj Es por aquí, eh ¿Qué es por aquí? Almacén este Ah, para abrir la puerta Para allá, voy para allá ¡Epa! Mi cuchillo Muchas gracias, titán Vale Eso es para abrir la puerta Que se abría desde aquí, intuyo Desde fuera estaba O sea, desde dentro estaba cerrado Se ve que algo es mejor ahora, eh Gente, es que antes Con todo al máximo Vale, mira Vale, vale Vamos a coger la bicha esa roja Que teníamos antes Que era Al fondo izquierda Aquí Vale Let's go Vamos a ir a donde estamos Nada, que la quita igual Un poco de sombras así Fuertes y tal que había Que, a ver Eh Me lo he puesto esto por defecto Ni he mirado Como he empezado el juego Porque, bueno Es supuesto que estaba Eso, es supuesto que estaba todo bien Y eso estaba todo bien Pero claro Muchas veces Estar bien Significa que hay veces Que esté borroso, ¿no? Porque la La oclusión y toda esa mierda Vale, ¿esto qué es? Pleno de reparaciones Lugar, torre, el ojo Al oeste de la comisaría Debido al valor cultural De la campana He llamado a un especialista Para repararla Revisaremos los detalles Cuando lleguen Pero mientras tomaré medidas Para asegurarla Ya que el yugo Amenaza con romperse Vale Vale, entiendo Amigos Ya entiendo Ya cómo funciona Este juego ¿Eh? Este video que hay, ¿no? Y ahora se ve de lujo Ah, bueno Igual antes también Pero bueno Es como por ejemplo Un juego de shooters Que te mete muchas veces Efectos para que se vean Muy bien Pero por ejemplo Si es pues multiplicador Multiplicador Multijugador Igual no es tan bueno Como parece, ¿sabes? El tema es que se vea borroso En ciertas cosas Aunque te deslumbre el sol O la claridad etc ¿Listo? Vamos a ir por aquí Porque esto parece ser Que no lleva a ningún sitio Esto es malo Por si acaso Si me metes para lutear Ah, polvo la grande Ok, amigo Vale No me jodas Que vienes de aquí, ¿no? Es un puto pasillo No puedo escapar Vale, menos más Pero está viniendo De todas maneras ¿Qué era eso? He visto algo aquí, ¿no? Ah, un botón Ah, vale, nada Para nada Vale, era para arriba O para abajo Ah, era por abajo ¿Qué estoy haciendo? Estoy imbécil Soy retrasado, tío Soy tonto, tío En serio Vale, ya puedo quitarme esto Nada, por desgracia He puesto la dificultad Más fácil No lo sabía Pero bueno Ah, se ha tocado Coger eso Pero nada Por tanto Sí que estaba yendo bien Era para arriba Viene para acá El tonto ese otra vez Ya viene ahí, ¿eh? No vea Como ves Cusa el bicho, ¿eh? A esta sala no entra Esto es para hacer algo Ah, engranaje pequeño Ahora sí Ahora tendré que ir para abajo Aquí no hay nada Vale ¿Puedo saltar desde aquí? No Estoy asesinado con darle al espacio, gente No sé por qué Es como para saltar Es en plan Le doy el espacio Y salga el cuchillo, ¿sabes? En plan En plan Jonathan, tío En plan Brian ¿Puedo poner aquí la manivela? Ah, claro Le he movido de un lado para otro Eso de momento no puedo hacer nada Claro Tenía que moverle de un lado para otro Ahora sí, vale Entiendo cómo va la cosa Vale, vale Entiendo, entiendo Vale, sí, sí, sí Lo que pasa es que no entendía Claro, como no había visto muy bien esto Porque es una zona bastante oscura Y no he visto demasiado bien No sabía muy bien Qué estaba haciendo Dale, dale, fuerte Dale, fuerte Dale Venga ahí, dale A tope A tomar por saco Vale, el otro componente Electricos Funcionó Sí, que funcionó Sí Ha funcionado, primo En ese momento recuerdo Que hasta llegar aquí Pasé O sea, pasó mucho tiempo Pero mucho, ¿eh? Porque lo iba jugando Muy poquito a poco Y en fin Ya más lentamente Ya necesito eso, ¿verdad? Los... Los mises Componente Es el segundo que tengo Ya, en principio Obten la tarjeta Llave del garaje Otro puto zombie Allí, tú Qué pesadilla Vale, puedo bajar por ahí O puedo ir por esta zona Vale, por aquí no puedo ir Vale, vamos a bajar Por la biblioteca Para ir a esta zona Voy por aquí Muchos gracias, gente Esto lo he dado aquí Bueno, en verdad No hace falta No, no Sí, no hace falta Que vaya por ahí Es por el otro lado Si tengo que ir A la zona del garaje Tú Me dice Obten La tarjeta Llave del garaje Y eso Si no recuerdo mal Era donde estaban Los... Los... Los componentes Estos extraños, ¿no? Hostia Hola, amigo ¿Qué tal? Vamos a dejar cosas claras ¿Vale? Yo Te gusto Hasta ahí estamos claros ¿Vale? Pero tú a mí no Vete para acá, amigo Vente para acá Vente para acá Se pone en el medio Uy, madre mía Vaya guantazo Me voy a pegar, ¿eh? Uh El tío iba a ir a Pararme Y sí, es por aquí Por el hecho de que Si no, no hubiera venido por aquí El tío este, ¿sabes? Me hace en este Balcón ¿Y tú y yo qué es por aquí? No, estoy de todo seguro De verdad Vale, sí, sí Es por aquí Por aquí Tengo que ir a donde estaba yo antes Tú La zona esa Por aquí Por aquí Pues os creo, ¿no? Estamos, estamos, estamos Estamos ready We are ready, guys Vale, comprende Es electrónico Los cojo Los quedo Uy, ahí va a estar Vamos a hacer una cosita Combinamos Combinamos Ahí está 40 balacas Pues muchas gracias La verdad Se agradece El apoyo Vale, pues Re bárbaros Entonces, ¿no? Vamos a coger por ese caso Un spray Primero auxilios Y me voy a cambiar el toto ese Otra vez, tú Esto es zona segura, amigo Esto es zona segura No te lo digo más veces Obten la tarjeta Llave del garaje Igual la colección privada Es, es, es Esta, esta, esta Esta es la puerta La puerta es Perdón Aquella puerta Vale, es aquella puerta Como estoy aquí Me voy a pegar un susto Ah, vale, a ver No, no Vale Ya está Vale, tenemos que llegar A la zona esta Ah, no Aquí no es ¿Dónde estoy? Ah, sí Ah, el coño de esta Joder, macho no, bueno No sabía Soy imbécil, amigo Ah, ¿tengo que combinarlo? No, ¿qué tengo que hacer entonces? Ah, que tengo que examinarla Ah, amigos Es que le dices Ahí estás Muchas gracias No, te digo Soy imbécil, ¿eh? Pequeño componente Vale Gracias Mucho, gracias, la verdad Vale, pequeño puzzlecito, ¿no? Va a tener que venir desde Aquí Vale, tenemos que pasar Electricidad Al menos de uno Entiendo, ¿no? Vale Vale, es desde este, ¿verdad? No Este es de aquí abajo Tenemos que pasar electricidad Aquí no Porque se pone ahí todo cerrado No sé por qué coño llega hasta allí Como te digo Vale, es este Pero no Hay que pillar justo el de abajo Vale Tenemos que llevar electricidad De izquierda a derecha Tienen que ser los dos de hecho, ¿vale? Vale, uno está Perfecto Ahora faltaría el otro Que sería Eh... Ya está Si es más o menos Sabía yo que estaba ahí Mi mente ahí Primero no sé de acuerdo Con su torneurona Let's go ¡Oh! ¡Qué casualidad! Nos llaman Sí Sí, soy yo Soy yo Sí, soy Claire Así es Metas el Tyrant Por ahí, ¿sabes? El Mr. X Mr. X Entiendo que es O sea, Tyrant Es como la especie Como la clase, ¿no? Y Tyrant Es como una Una Más especificado, ¿no? Tenemos asuntos pendientes Como decir Zombies Todos son zombies Pero hay uno que se llama Paco Pues igual ¿Con alguien también había que hacer esto? Es que de esto no me acuerdo, ¿eh? O sí, no lo sé Niña estúpida Si no hubieras perdido eso Te dejaría marchar Hubiera perdido eso Tranquila, Sherry Que habla como un psicópata, en verdad, ¿eh? Pronto acabará todo Pronto acabará todo Ah, ¿qué juego con la niña ahora? No, ¿qué dices? Escapa del jefe de Irons ¿Qué dices? Vale, es por ahí Vamos a investigar un poquito por aquí ¿Esto qué es? Vamos a correr toda la niña ¡Ay! ¿Y este cabezón? Muñeco de trapo ¿En serio? Pues si es horroroso Exemina Hay que examinar todo, tú ¡Eh! Mira, mira, mira Ojo Ya está Un cubo viejo y gastado ¿Lo he cogido? Sí, vale Ahora es con esto en tuyo, sí Pequeño puslesito, a ver Vale, este es Aquí No, vale Este está bien Vale, es Es, 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 es ¿Puedo girarlo o algo? Ah, puedo rotarlo y todo Wow, vale, entonces sí, coño Ya está Ya está, ¿no? Ah, que tiene coincidente menos de arriba Bueno, espérate Acabáramos, pues Vale, igual es este, ¿verdad? Vale, es este, sí Ya está Ya está Let's go, vale Unas tejeritas Let's go Pues viene que hay que hacerlo, sí Y listo, soy gente Soy youtuber Pues porque me gusta, ¿verdad? Por vocación Pero si no, sería Ingeniero de la NASA El que Lleva los vidos, la verdad Fíjate O sea, en vez de Claro, igual es una niña Y no tiene mucha fuerza y tal Pero vamos, sería hacer así La esto, ¿sabes? Agacharse Ah, el derecho se agacha Esto es para la vista, tú No habría un culo, yo también te digo Best friend Mejores amigos What? Señor Debo comunicarle Que está usted como un ceporro No estoy Me pierdo ahora ¡Eh! Al menos aquí no habrá zombis, ¿no? Un poco tonta la niña, ¿no? Que me digo Para ver las cosas Ah, coincidiste donde estaba yo Ser imbécil También hay que volver a meter, tío Vale, no puedo entrar Perfecto Dos, tres, cuatro Cinco y seis El peligro No No sé qué es eso No sé qué pone No cleming No sé qué es eso, es verdad Don't run, dice No cogerlas por ahí Vale Hola Hola, Pegaso Bienvenido ¿Qué pone aquí? Rain Rainbow Ah, rainbow Rainbow is magic Rainbow arcoiris Bonito Bonito, amigo Bonito Vale, estamos en la habitación esta Que no podíamos entrar antes Por la puerta atascadilla Tío, pues no recuerdo nada de esto, eh No sé si es porque esto solo se juega con Claire o O qué pasa Eh, vale Aquí me agacho, ¿verdad? Sí Vale, hay otra puerta más para aquí, eh Tanto enfermería Vamos a ir por la otra No sé por qué hablo bajito Sería imbécil Como si me fuera a escuchar algo, ¿sabes? Vale, perfecto Quiero investigar todo, todito en mi habitación Wow Mira que Ahí está Eh, ¿perde qué pone? Perro rosa, feliz, flower ¿Y qué es esto? Fa No sé, bueno, fa de o fe No sé qué pone Ah, esto me suena Pues sí Pero tú y yo sabemos que no vamos a poder salir por aquí Vamos a investigar primero Bueno, vamos a darle porque seguramente me digan No, no puedes porque falta llave ¿Ves? Pues eso Falta la llave Investigamos pues Sí Yo también la he visto One, two, three Nada, nada Vale Pequeño puzzle y ahí, ¿no? Antes de ir para allá ¿Por aquí podría ir? No ¿Por aquí arriba? Tampoco, vale Pero aquí no puedo estar Pero ahí no puedo entrar Vale, pues será para ti entonces Sí, pero aquí no hay nada Me gusta, ¿eh? Me gusta eso de que te marque en el mapa Lo que está Lo que está bien O que falta algo por coger ahí ¿Sabes? Levanta las manos, ¿sabes? Hola, hola, verga Mira, esta es la mujer Mira, esta es la mujer que hemos dicho antes Que él llamaba Cerda Hola Pues la ha puesto literalmente como Como una griega, ¿no? Como una diosa griega Etc, ¿no? Qué pena Tú estarás muchachina que decía antes Hay DLCs que Que digamos Puede jugar con ellas y tal Puede jugar como si no hubiera No hubiera pasado nada, ¿sabes? Aquí está muerta, obviamente Ojo ¿Cómo que hay chips? Ah, que hay chips personalizados Ah Sí, de hecho A más mandes De otros serán De otro rango Va como por rango Vas aumentando de esto, ¿sabes? Sí, es que Él la llamó la cerda Los DLCs Tómale ahí, perro Los DLCs me molaría jugarlos, ¿eh, gente? Bueno, son minijuegos que hay Vaya Vámonos, vámonos Que viene ¿Te vas a arrepentir De lo que has hecho? Cómeme Cómeme, repito, niña Vámonos ¿No cogió la llave? ¿No cogió la llave? ¿Me está diciendo que no cogía la llave? ¿Qué he hecho? ¿No cogió la llave? Sería imbécil, ¿no? Ah, que me la ha quitado él Vale Estás atrapada Atrapada Vale Tengo que hacer algo Entonces, vale Entiendo Pese a que no Pese a que tiene que Para la salida ¿Qué has hecho? ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! ¡Ayuda! Cría estúpida Por ahí no hay salida Eh, sí Escóndete 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 La puerta está cerrada ¿Y por qué no le enchufo Las tijeras que cogía antes? ¡Ay, bolol! La niña Pero ten cuidado, hombre ¿Dónde estás? Sal que te vea Sé que estás aquí Que no estoy aquí No me quedo aquí Cuanto más tarde te encuentre Peor lo vas a pasar ¿Qué no? Soy maestro del sigilo Chaval Soy ninja Me coordino Vale, tendré que ir por allí ¿Verdad? Adiós 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 A ver Ese mal bicho Tiene que estar por aquí Vamos por aquí ¡Maldito! ¡Dieta sea! ¿No puedo ver nada aquí? No Yo lo lio entonces Pensaba que tenía que ver Y ver algo por aquí No sé qué te lo haces solamente Vale Vale, acabo de quedar las llaves ahí Acabo de quedar las llaves aquí, ¿verdad? Cosa mía que ha quedado las llaves aquí ¡Ya! Ah, no, no ha quedado las llaves ahí No La ha liado, tío No, ¿qué dices? Que se estabas pegándote Tío, no me jodas Si se ha pegado un porrazo En plan, no me jodas, tío ¡Atrapada! Vale, tengo que huir únicamente, ¿verdad? Hasta que se choque, etc, etc Vale, siempre tengo que huir ¡Joder! ¡Quema! Ah, que joder Ir a esto solo ¿Tú te crees? Joder, no te crees Solo es chuler a esto, ¿sabes? Solo es lo esperado Ah, que sí Que ya me he dado cuenta Que es una llave Me la llevo ¡Corre! ¡Corre! Qué llave, qué llave Ni llave, qué vento ¡Let's go! ¡Vivan los niños! ¡Vivan los niños! ¡Abajo los hombres mayores! ¡Abajo los viejos! ¡Aprisa! 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 ¡Let's go! ¡Acabamos! ¡No! ¡No abre! ¡Buen intento, Sherry! ¡Fuera al otro lado, tú! ¡Qué fuerte, tú! ¡Ah, en cinemática! ¡Perfecto! ¡Ahí, cierra! ¡Cierra la llave! ¡O sea, cierra la llave! ¡Uy, va! ¡Pero bueno! ¿Este quién es ya? ¿El destripador? ¡Señor! ¡Ven aquí, maldita mocosa! No, otra vez contiene, no Que se me ha dado como el culo, tío ¡Soy muy malo! ¡El juego! ¡Se! ¡Acabó! ¡No! ¡No, no! ¡Puta coberta! ¡Dejame! ¡Ay, buah! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Le ha metido todo el bicho dentro, tú! ¡Ese es un científico, eh! ¡Se ve! ¡Oy, me he hecho! ¡Pero bueno! ¿Y por qué viene aquí y, ¿sabes? 30 minutos antes ¿Qué dice? ¡Ah, hostia! ¡Me he perdido! ¿De qué estás hablando? ¡No me hagas perder el tiempo! ¡Tráeme el colgante! ¡O mataré a Sherry! ¿El colgante? ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres que mate a la niña? Vale ¿Qué boca tiene, no? Un boca de papo, tú La Claire, tú ¿El orfanato? ¿Dónde está? Lo tienes cerca Lo verás ¿Sherry está bien? Por ahora Por ahora Te juro que como la toques Tiene un poco boca a pato No me da cuenta, ¿eh? ¿En serio? Pero es guapa Tengo que decir que Claire es guapa Bueno, en verdad Todas las que están aquí son guapas Tienes esta llave del parking Vale, pero ya podemos pirarnos Jugamos al escondite Me ha dado un logro por aquí Creo que es el primero que he visto, ¿eh? El primero que me ha mandado Vale, estamos Estamos Oficina del jefe Vale, tenemos que ir a tomar por saco Por aquí Por aquí Que no me cae a Tyran, por favor Por aquí, vale Bueno, en principio Estas zonas seguras, ¿no? Estas zonas seguras, mis huevos ¿No? ¿Qué tenemos en inventario? No me acuerdo ya Vale, pues Nos piramos, sí Tenemos que ir hacia abajo, ¿verdad? No, hacia abajo ¿Dónde era el garaje, gente? No me acuerdo ¿Dónde tenemos que ir? No, hacia abajo no era, ¿eh? No, aquí no era No No, por aquí no era No Por aquí no era No recuerdo dónde era, gente Para ¿Esto era el tejado? Ascensor ¿Y dónde estaba el ascensor? En el caso Ah, pero espérate, claro Era este, era este Era este, tío Era este Me voy a guardar por aquí, por si acaso Vale, no me acordaba tú Ascensor personal este Ahí está Aquí, aquí, aquí Por aquí Esta es Qué bonito tiempo Qué bonita la lluvia, la verdad Vale No me acordaba, tío Es que son tantas cosas y tal Que te meten Que ahora tienes que ir para acá Coges esto Tienes que ir para allá Ves algo que aún no puedes coger Lo cogerás dentro de dos horas y tal Joder, salud No me acordaba, tío 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 Gracias por ver el video.